Hoy nos encontramos en un ambiente donde los bebés y las maternas son lo importante. Vamos a dialogar con el investigador y ginecólogo Javier Castillo, quien nos hablará acerca de su investigación de Adgar Bajo. Escucharemos acerca del impacto que ha venido teniendo, los beneficios y cómo se conecta con la innovación en la Subred Sur. Nos caracteriza la inteligencia, por eso estamos innovando, estamos investigando, en la Subred Sur estamos IN. ¿Por qué ser un hospital universitario? Ser un hospital universitario fortalecerá los servicios asistenciales y el desarrollo de los diferentes programas docentes, tanto de pregrado como de posgrado, que son un estándar específico para las especialidades médicas básicas y todas las que correspondan a las prioridades de salud pública de nuestro país. Doctor Javier, investigar tiene retos, obstáculos, y hay que superarlos para el beneficio de la comunidad, de los usuarios. Por eso hoy estamos aquí con usted y yo quiero preguntarle ¿Por qué la investigación tiene como nombre Apple y en qué consiste? Muchas gracias por esta invitación. Sí, efectivamente el estudio Apple surge de las siglas que corresponden al título del estudio y de su título en inglés, que corresponde a análisis perinatal de pacientes con Adgar Bajo. El estudio que estamos desarrollando en el Departamento de Ginecología Obstetricia de la Subred Sur hace referencia a la caracterización y al análisis de esos pacientes recién nacidos que presentan un Adgar Bajo. Entonces queremos enfocar nuestra investigación en ese sentido. Y doctor, ¿qué beneficios se van a obtener por este estudio? Sí, realmente nosotros creemos que vamos a obtener bastantes beneficios. Digamos que uno los podría agrupar beneficios a nivel de los pacientes, por supuesto, del personal de salud y de la Subred Sur como institución. Pues a nivel de los pacientes esperamos como obtener una caracterización de la situación actual de, digamos, de esos pacientes con Adgar Bajo como estamos en este momento y de encontrar algunos posibles factores que pudieran estar asociados con esa situación del Adgar Bajo. De esa manera podríamos más adelante implementar algún tipo de solución o de estrategias de mejora para que esos resultados mejoren porque queremos que la mayoría o todos los pacientes tengan un Adgar alto. En segundo lugar, a nivel del personal de la salud, no solo del Departamento de Ginecología Obstetricia de la Subred Sur, sino en general del personal de salud, porque estos procesos de investigación fortalecen esas competencias y también nos permiten adquirir nuevos conocimientos para nuestro crecimiento profesional. Y también fortalecen el trabajo en equipo. De hecho, este trabajo se está haciendo no solo con personal de la Subred Sur, sino con diferentes universidades de la Universidad Nacional, de la Universidad Javeriana, de la Universidad del Rosario y de la Universidad Militar. Eso fortalecerá todas las competencias y el trabajo en equipo. Y finalmente, beneficios a nivel de la Subred Sur como institución, puesto que estas investigaciones están en línea con los objetivos estratégicos de la Subred. Específicamente, con fortalecer su proyecto de docencia universitaria, de hospital universitario, de investigación y de innovación. Y hablando de innovación, doctor, ¿cómo esto se conecta a la innovación, esta investigación? Sí, realmente nosotros consideramos que la investigación y la innovación son dos temas diferentes, pero que están muy relacionados. Creemos que la investigación es fundamental para los procesos de innovación. Digamos que a través de la investigación, que es lo que queremos con este estudio en el Departamento de Ginecología y Obstetricia, queremos adquirir ciertos conocimientos y detectar ciertos factores. Eso nos va a aportar la investigación y con la innovación vamos a tratar de aplicar esos conocimientos que hemos adquirido con esa investigación en procesos de mejora hacia la atención de los pacientes, específicamente mejorando este indicador. Entonces, están muy relacionados. Por supuesto que estas dos situaciones, los procesos de innovación y de investigación, son procesos que pueden tener diferentes obstáculos. De hecho, se nos han presentado que los hemos interpretado más bien como retos y que hemos tratado de sortear y se podrán seguir presentando. Entonces, estamos muy motivados para que realmente esto, nuestro trabajo de investigación, nos dé los resultados que esperamos y, por supuesto, en beneficio de todos y de los pacientes. ¿Sabías que se realiza actualización al procedimiento de atención segura y humanizada en los servicios de urgencias y hospitalización, donde se incluyen las indicaciones específicas en términos de calidad, integralidad, seguridad de los pacientes, al talento humano asistencial, administrativo y en formación durante la prestación de los servicios de salud? Mi nombre es Miguel Arias. Yo soy residente de la Universidad Militar del Servicio de Ginecología y Obstetricia con base a Hospital Militar Central. Estoy rotando aquí en el Hospital de Medicine, en el Servicio de Ginecología, en la rotación de cirugía ginecológica. Realmente lo que más me ha gustado de la rotación ha sido la oportunidad de atender la gran cantidad de pacientes que se ven en la Subred Sur y no solamente eso, sino también la oportunidad de realizar cirugía de piso pélvico, aquí con mis docentes, la academia muy buena que tenemos aquí en el hospital, es lo que más me ha gustado del servicio. Los invitamos a continuar fortaleciendo esta comunidad de aprendizaje. Pueden escribirnos a los correos que aparecen en pantalla para que juntos continuemos construyendo aprendizaje. La Nación de la Universidad Militar del Servicio de Ginecología La Nación de la Universidad Militar del Servicio de Ginecología